Saludos desde el Mirador de Pípila. Aquí comienza nuestro viaje por Guanajuato. Estoy seguro que muchas veces estabais visitando una ciudad y tuvisteis el pálpito de que no tardaríais mucho en regresar. Pues exactamente eso es lo que me pasó cuando vine por primera vez a Guanajuato. Sabía que pronto regresaría. Es imposible no enamorarse de Guanajuato y si vienes a visitarla por primera vez te recomiendo que empieces aquí, en el Mirador de Pípila, poniendo toda la ciudad a tus pies. Desde esta panorámica tus ojos irán directos hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, la Universidad, la Alhóndiga de Granaditas o el Teatro Juárez. Pero que los grandes edificios no te impidan disfrutar del verdadero encanto de esta ciudad. La esencia de Guanajuato está en sus coloridas calles, plazas y más de 3.000 callejones que junto con los grandes edificios conforman una de las ciudades coloniales más bellas y mejor conservadas de América Latina. Te llamará la atención la cantidad de museos y teatros que hay en Guanajuato. Esto se debe a que la ciudad fue un próspero enclave minero a finales del siglo XIX, lo que hizo que aquí se instalara una abollante clase media muy interesada en el ocio cultural y la educación. De lo cual dio como resultado, entre otras cosas, una de las universidades más prestigiosas del país y muchos eventos culturales como el Festival Cervantino. Guanajuato es una ciudad llena de museos. Y sí, yo sé que tu ciudad también tiene muchos, pero a que en tu ciudad no hay ninguno donde se exhiban momias. Bueno, pues en Guanajuato tienen dos. museos. A pesar de tener museos como la casa natal de Diego Rivera, sus dos museos de las momias son los que más proyección han dado a la ciudad. El museo principal cuenta con más de 100 momias. museos. La más anciana es de finales del siglo XIX, la más joven de 1989. Y todas juntas representan el Mannequin Challenge más épicos de cuantos se han hecho en el mundo. ¿Recordáis que he mencionado un par de veces la universidad? Bueno, pues una de las tradiciones más arraigadas en Guanajuato son las callejoneadas. Cada día al caer la tarde, los tunos de las diferentes facultades salen a la calle para invitarte a recorrer con ellos sus callejones mientras cuentan la historia de la ciudad. Cantan canciones tradicionales y, sobre todo, intentan conquistar a todas las mujeres que participan en la calle joneada. ¡No pregúntese mi alma con esto te amo! ¡El tiempo! ¡Y el tiempo! ¡Porque pocas seré de eternidad! ¡Para olvidarte mi amor! ¡Para olvidarte mi amor! ¡Aplausos chicas! La primera vez que vine prometí a la ciudad que regresaría. Y en esta ocasión se lo he vuelto a prometer. Así que seguramente dentro de un tiempo apareceré de nuevo con otro vídeo de la ciudad de Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!